¿Qué decís? Hernán, Hernán García Están presentando... Creo que no le pusieron el cuadradito Este es independiente El circuito No arreglaron con vos todavía, después te tiramos en los mangos y te paso el cuadradito mío Pero bueno, arranquemos Van a presentar el disco, tengo acá el disco un poco de respeto, el disco de covers a modo de machete Lo van a presentar esta noche, van a tocar el disco entero, más algunas canciones Y empecemos por el principio, Hernán, vos que produciste, produjiste el disco Contame un poco la idea, cómo tuvieron esta idea, cómo terminaron realizando este disco Cómo eligieron estas canciones y no otras que seguramente se habrán barajado En realidad eran más canciones Se hacía una elección que la gente participó Pero es muy difícil cuando vos tenés que hacer, porque a uno le gusta, no te gustan 3, 4 grupos nada más Las elecciones eran ustedes, un listado de temas y la gente decidió el definitivo Claro, digamos, los postulantes los elegimos nosotros y después de ahí salió la lista Y un poco la idea era elegir canciones que no tuvieran que ver directamente con la música que hacen o se espera de ustedes ¿Fue así, Claudio? No sé qué esperan de nosotros No, la banda era no hacer, no versionar bandas que cayeran en lo obvio De todas maneras creo que nos hubiera costado menos tiempo de pensar y un montón de cosas Porque ya tenemos el sonido distorsionado y venimos caminando por esa senda hace muchos años No, la banda era hacer versiones de artistas que no tuvieran que ver con el género Me parece que lo logramos bastante Ustedes ya habían hecho un par de covers en los discos que tienen editados, que son unos cuantos Se recuerda ahora a Supernaut de Shabbat y Terno Rigby de Los Beatles Pero las versiones, sí, en el caso de Los Beatles sí, pero las versiones tienen más que ver con... Acá en este disco, o sea, hay canciones que respetamos bastante la idea Y sobre todo lo que uno tiene acostumbrado de escuchar esas canciones originales, ¿no? Algunos se respetaron más... Lo metimos en el personaje, digamos Y eso respeto, un poco de respeto Lo de un poco de respeto, digamos, con Eraser no tiene nada que ver No, no, después me enteré que tenía... Bah, el tema lo conocía, pero no me acordaba ¿No te acordabas que...? No, eso salió por un día que yo estaba discutiendo con alguien Y entonces dije, yo exijo un poco de respeto Y dije, así se va a llevar un disco nuevo Y quedó, qué sé yo Antes de hablar de las canciones que quedaron en el disco ¿Cuáles recuerdan que finalmente no entraron en un poco de respeto? ¿Cuáles estaban? Yo había elegido un tema de Fleetwood Mac Que no quedó, por ejemplo Después, ¿qué más? ¿Qué otro? ¿Vos no te acordás? De Vipinelo tampoco, eso no quedó ¿Qué pensés hacerte el gracioso? Un poco de respeto No, el que no quedó fue uno de Soda Stereo, Corazón de la Tor Sí, Corazón de la Tor Otro de Sumo Yo también estaba bueno hacerlo Había uno de Sumo que no quedó tampoco, que era de Neswick Cuando decimos no quedó, ¿no quedó en la lista o no quedó en el disco? Se grabó, pero no... No, no, los que decís vos quedaron afuera con la elección de la gente De contexto Ni siquiera los ensayaron No No ¿Y alguno grabado y que no quedó en el disco? ¿Hay? No Nosotros hacemos lo justo Seguro No desperdiciamos nada, no dejamos nada en el lintero ¿Iban a ser Killer of Giants? ¿De Ozzy? ¿Era una opción? Sí, también, ese también quedó fuera Ese me hubiera gustado, escucharlo con tu voz Sí, estaba bueno No, 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 pero era más recurrente, seguro Vayamos al disco y si les parece hablemos de las canciones en orden Sí, el primer corte, la canción que está rotando en las radios es Yo Caníbal de Los Redondos ¿Cómo eligieron esa canción? ¿Cómo resultó la versión? La versión está buena Ese tema lo elegiste vos, mi amigo Sí ¿Te gustan Los Redondos a vos? Siempre me gustaron ¿Los viste en vivo alguna vez? Sí Sí Y tengo cierta, qué sé yo, afinidad con Sky Que ha venido a visitar camarines de la época de Hermética Bueno, qué sé yo, eso aparte Pero antes de que eso pasara, sí De hecho con Hermética también grabamos un tema de Los Redondos Es cierto, vencedores vencidos Y lo fui a ver, sí, varias veces cuando tocaban, lo vi una vez en un barco que había acá en la boca Después cuando ya se hicieron más masivos, no, nunca los vi en River, por ejemplo, ni en obras ¿La primera opción de Los Redondos fue esta, Yo Caníbal o hubo otras? No, estas horas Estas horas, sí ¿La elegiste por algo en particular? ¿Te gusta simplemente? Me gustaba el riff y me gustaba, qué sé yo, la parte del estribillo, la letra, qué sé yo Es un riff que sí se adapta un poco, ¿no? al estilo de ustedes Ese sí, claro Ese sí Es como el que encaja más, me imagino Más cómodo, sí ¿Sí? Esa es la canción Yo Caníbal que van a tocar esta noche Las canciones igual no las van a hacer en orden, lo anticipamos, están todas mezcladas No En desorden, vamos a tocar todas desafinadas Una de las que más me gustaron es la de Charlie, No Soy Un Extraño, que es la canción que sigue en el disco Porque, digamos, para mí Porque no, sos un extraño Como siempre te he dicho, digamos, sos el hombre de las mil voces Y metés una voz muy especial, ¿no? Muy grave, muy abajo Quedó oscurito Quedó oscura, quedó densa, quedó muy bien ¿Fue un arreglo que surgió enseguida? ¿Él trajo esa voz o vos le dijiste cantasi? No, salió ahí en el momento Exacto, porque siempre hacemos pruebas Hay una búsqueda, claro Y probamos, viste, a ver lo canto de una manera, lo canto de otra Y vamos viendo cuál Ni siquiera cuál es más cómoda para mí para cantar Sino cuál queda mejor Genera mejor clima dentro de la canción, ¿no? Y... Cosa que antes no hacíamos eso, ¿no? No fijábamos tanto, ¿no? Hay algunas canciones, no recuerdo ahora cuál Exactamente, pero hay algunas canciones en las que vos cantás con una voz así Me acuerdo haberte dicho que sonabas a Barry White, ¿no? Con esa voz de... No, a León, a León Albares Albares Un tema que se llama Desconfianza Estamos pariendo en el disco No, Albares era Covan, ese que estaba con él Después sigue uno de los Stones, Jumping Jack Flash Y acá les quiero preguntar si en algún momento barajaron la posibilidad de hacer las canciones en castellano Los temas que son en inglés pasamos a castellano Sí, pasamos por ahí ¿Llegaron a hacer alguna? Pasamos por ese puerto Pasamos por ahí Pero no tiramos el ancla ¿Ustedes que son ahorrativos a la hora de trabajar ni siquiera llegaron a probar una? No, no, pintó una... Primero que bueno, hay que hacerla la letra en castellano y que quede... Que encaje Sí, que quede lindo, a veces que no queda tan lindo No es fácil ¿Te refieres al sentido de la letra? Sí, no, y la fonética también, ¿no? Que te calce más o menos linda Y después apareció un agravante que era que había que pedir autorización a los autores Por cambiar la movida Si la versionás y le cambiás el idioma hay que pedirle permiso al autor Y eso nos iba a demorar Capaz después te dicen que no, qué sé yo Así que simplificamos ¿Y cómo trabajaron las canciones en inglés? Digo, lo hiciste por fonética, me imagino Tengo mis coach ¿Tenés tus secretos? Contá alguno No, no, sí, tengo gente que me ayuda Y lo hago por fonética Te escribiste por fonética, digamos, las canciones ¿Lo hiciste vos? Las escuché mucho, sí No, no lo hice yo No lo hiciste vos Mis coaches, no te estoy cargando No, yo te creo que tenés un coach Pero por ahí confiabas más en tu letra Varios, varios Varios ¿Y qué opinaron de tu trabajo con el inglés? ¿Y qué opinaron de tus coaches? No, les gustó ¿Qué sé yo? Tené en cuenta que yo no sé inglés Por eso te pregunto ¿Viste este, cómo se llama? ¿Quién? Open English Que hay uno que... Un curso Que está el que te publicita el curso online Y está el otro que no Que viene con los apuntes Yo hablo menos que ese Entiendo algo, qué sé yo Pero no... ¿Vos entendés algo de inglés, Hernán? Muy poco Muy poco Si tuviera que hacer eso Estaría frito Digamos, uno más o menos Tiene el oído acostumbrado Después de tantos años De escuchar canciones en inglés Sí, pero no es lo mismo Como dice él Si entendés lo que estás diciendo Es lógico que te va a salir mejor Sale mejor, ¿no? ¿Te preocupaste por averiguar De qué hablaban las letras? Sí, sí, eso sí De alguna ya lo sabía Pero sí, las busqué Traducidas Y la... Es más, no solo leí lo que significaba Sino que lo iba leyendo A medida que iba cantando Las estrofas en inglés Y Champagne Jack Flash Es de drogas, ¿no? No sé si es de drogas Yo tampoco La verdad que no sé de qué es Es de un loquito Hablar de un loquito Y en el caso de... Estar loquito por la droga Por la música Por la electricidad del show ¿Esta quién la eligió? La fama La de los Stones La elegí yo ¿La elegiste vos? ¿Y esa fue también la primera opción De los Stones o hubo... No, fue la única Fue la única Angie era la otra Angie, bueno, está bien Una casa con 10 pinos, sigue De Manal Una canción que han versionado muchos En la Argentina Sí Nosotros la cambiamos Esa cambió bastante, ¿no? Sí Con respecto a la original de Manal Hacemos un rock and roll Sí, se le agregó como un riff De guitarra Sí, pero está bastante O'Connor el tema Terminó encajando bien Porque la versión de Papo Por ejemplo Es más tipo balada Y probamos Pero no... No quedaba bien No Este es como más... Quedó más divertido La versión Para patearlo ¿Y Manal es una banda Importante en la historia de ustedes Como fans de la música? ¿O todavía Todavía eran chicos? No, sí Era chico Pero a la vez Este... Yo empecé a escuchar rock Desde muy chico ¿Viste? Así que... Nada, son todos referentes Que en algún momento Han sembrado algo en nosotros Por eso Yo creo Por eso El título De un poco de respeto Porque creo que Que son como nuestros Maestros ¿Viste? Que aprendimos Yo soy bastante Bastante, ¿no? Totalmente autodidacta Y todo lo que sé Lo aprendí Escuchando Música que me gusta ¿Y llegaron solos A la música O tuvieron algún tío Hermano Tío, hermano Padre O llegaron... Yo un tío No, yo lo más cercano En la familia A mi mamá Que era bailarina Pero no escuchaba Manalo, sí No, nada que ver Pero sí La primera canción De rock que escuché Fue un disco Que tenía ella De Bill Halley Cuando no sé Cuántos años Tendría Y ahí sentiste algo Tengo así flashes De memoria Ahí sentiste algo Con la música Dijiste Capaz que es esto El rock me generó Algo que no Nunca me generó Ninguna otra Me gusta Que yo la música Clásica Lo que me generó Ese tema De Bill Halley Y todo lo que Escuché después Y lo que fui Descubriendo Algunas cosas Las iba a encontrar Me las chocaba Por el camino Como los Beatles Por ejemplo Fui a jugar A la bolita A la casa De un amiguito Ahí de la cuadra Y el hermano mayor Tenía el disco De los Beatles Y ahí Descubrimos Los Beatles Nos casamos A jugar a la bolita Y después nos fuimos A revolver Claro Porque uno ya de chico Tiene inquietud Por la música Viste Al menos a mi Me ha pasado así Iba a una fiesta De un club Que íbamos todos los años Y venían unos grupos Unos que tocaban Las gaitas Pero traían batería Todo Bajo, eléctrico Viste Como el de Paul McCartney Así que ponés un violín Y yo Así se me caía En la baba Sigue Redemption Song De Bob Marley Y esa es una Que no sé por qué Tal vez porque te conozco Un poco Encaja con vos Para mí Esa canción No sé O Marley Tengo cara de pastor Así Para mí tenés cara De Buenas ondas Sí Es una linda versión La que hicimos Porque Yo buscando la letra Eso encontré Una versión La más conocida Es la acústica ¿No es cierto? Sí Pero yo encontré En YouTube Una versión Con banda Con ritmo Atrás Este Por Marley Sí El mismo Se nota como que Es más viejo Eso Que Cuando la hizo acústica ¿No? O sea Como es posterior Anterior Creo que es uno De los últimos temas Que grabó Y lo bueno Que bueno Le hicimos una versión Eléctrica Así que yo Cuando termina Parece un tema Adiós Así que está terminando Este Así que No Es uno de los Que más me gusta Conociéndolos Y a esta altura De sus carreras Imagino que En ningún momento Se plantearon La posibilidad De La polémica O no Con la gente Que escucha La música De ustedes Digo Al hacer canciones De artistas Que no están Obviamente Vinculados A la música Que los reconoce A ustedes No hay nada Que polemizar Nosotros Somos Libres De hacer Lo que queramos O sea No tenemos Cargos No somos Funcionarios Ni nada O sea Somos artistas Así que Ejercemos nuestra Libertad Y bueno Que le guste Bien Y el que no También Está bien Que le guste No le puede gustar A todo el mundo Y No a todo el mundo Le puede llegar Para hacer una idea Genial Lo que hicimos A otros Si Lo importante Es que lo hicimos Creo Eso es lo que Más nos importa A nosotros Haberlo podido Realizar Y tenerlo ahora A ver que lo tenés En la mano Creo que Nuestra preocupación Tiene que pasar Por ahí Más que si Genera polémica Quedar gustoso Si Confieso que Cuando me dieron Antes de que estuviera El disco editado Y me dieron una grabación Del disco Fui directamente A escuchar Un gato de la ciudad Me llamó Particularmente La atención Porque No porque Yo cuando era Chico Escuché mucho Sass En la época De oro De Sass Antes que fuera Miguel Mateo Sass En la cocina Se me falta huevos Y todas esas canciones Yo lo vi en vivo Cantando ese tema Junto a Miguel Cantilo En Barrock del 82 Entonces Me llamó la atención Y me gusta mucho La canción original Me gustó la versión Y me llamó también La atención Digo Más allá de que es un disco Ecláctico Porque eligieron versiones De artistas muy diferentes Esa no No me la esperaba La verdad Bueno Me alegro Me gusta 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 Lo fui a ver Y de chico Tenía uno o dos discos Es un temazo Para mí Es un temazo ¿Respetan a ese tipo de artistas? Digo que por ahí En aquella época Cuando un gato en la ciudad Era una canción Un hit Sonaban Yo lo conocía Lo conocí por eso Ese tema Y mucho más Si bien Una vez lo vi en vivo Conocí el tema este De la cocina Hacen falta huevo Y lo vi cuando tocó Con Queen De soporte Sí Nunca le di Nunca fue de mis preferidos Digamos Pero escuché Gracias a que esos temas De convertir en el hit Lo escuché En radio De miles de lugares Claro Eso Les iba a preguntar Les iba a preguntar Se fue Se fue Estamos hablando de Miguel Mateos De Lerner De los dos De Miguel Me parece que se fue afuera Hizo más cosas afuera ¿No? Sí Creo que sí Sí, él explotó Después dejó Dejó de hacer Sass Para ser Miguel Mateo Sass Después fue Miguel Mateo Sass Secas Y después sí Se fue Se fue de la Argentina Durante muchos años Igual vi un concierto así Que estaba muy bueno Y sonaba muy bien Un poco lo que les preguntaba Es A veces uno de chico Escuchó algo Y le gustó mucho Y después Entra En ciertos estereotipos Del rockero Y ya deja de gustarle ¿Les pasó Con Miguel Mateos? No, no Yo nunca fui De defenestrar O tirarle mala onda Digamos A otros artistas Puedo haber cometido El error Como cualquiera En alguna ¿Viste? De decir Y avalar a otros Que dicen Que tal o cual cosa Pero sí Hubo una época De mi vida Que estaba Mucho más En Que la única Que valía Era la mía Entonces Por lo tanto Lo demás no existía Entonces No es que lo Lo criticaba Sino que lo ignoraba ¿No? Es una cuestión Simplemente De madurez Eso Digo Después en un momento Uno reconoce Al menos Sigue sin gustarte Lernen Por ejemplo Reconoce Que el tipo Es un talento Madurez Musical Porque no sé No sé si tiene que ver Con una edad Igual Si Vas siendo más viejo Te van gustando Cosas que Hasta la comida Es cierto Cosas que no probabas De rebelde No comías Yo siempre Comí de todo Me parece Todo Un comilón Completo Touch me De los doors Es la canción Que sigue Se la dijo Bernardo Si se ha persigido Sí Touch me Fue la primera Opción De los doors Sí Porque Ese tema Está en un disco Que Que yo lo tenía Y me llamaba Mucho la atención Porque está Como medio Orquestado No sé si Lo tenés Que están ¿Cómo es Que se llama? The Paradise Los No importa No nos escuchamos Sigamos adelante Nosotros Bueno Que están así De traje Un disco Que a mí siempre me gustó Que tiene un montón De temas Hay un par de temas Que son medio raritos Me parece que no soy Yo que los está haciendo Viajar en el tiempo Que es un poco Un disco Viaje ¿No? Un disco Reconocer Otra etapa De sus vidas musicales Cuando por ahí Un poco de memoria Se tiene Está bueno A mí lo que me pasa Con el disco Que es entretenido Que tenga 10 títulos De tantos artistas Digo recién Me acabo de dar cuenta Mientras charlamos Que no hay ninguna canción Que tenga menos de 20 años Mira bueno Yo no No había reparado En eso Mira qué observación No Claro Digo Vos Hernán Que estás desde siempre Con Claudio Noconor Y lo conoces seguramente Mejor que nadie Como productor del grupo Cuando elegías Estas canciones Pensabas ya En la voz de él Y cómo iba a encajar Y cómo le iba a hacer Que cantara Me pasó de pensar En ciertos artistas Que la manera De cantar Del cantante Es imposible Que vaya a quedar bien Pero por una cuestión De la actitud Muy distinta En un momento Creo que habíamos hablado De un tema De Durán Durán Y el tema Era fantástico Pero el tema Está cantado De una manera Que no le iba a quedar bien A él ¿Recuerdan cuál era? Hungry like a war Río Calm down ¿Puede ser? Sí, puede ser ¿Que era una baladita? Es medio tranquilo El tema Pero es medio misterioso El clima de la canción A mí me gustaba mucho Pero está Está cantado muy ¿Llegaron a ensayarlo? Muy refinado No, no ¿Y alguna canción Que él pensó Y vos le dijiste No No sé ¿Hay alguna? Una de De Free Boon Mac De Free Boon Mac No estaba muy convencido Esa no le gustaba ¿Había una de Palito Ortega? No, no, que no me gustaba el tema Que no No te la imaginabas cantando Claro ¿Cuál era? ¿Recuerda? Dreams Dreams Sí ¿Había una de Palito Ortega también? No No, de Sandro Ah, de Sandro Ah, de Sandro Sí había una ¿De Sandro cuál? Una que se llama Por algún camino ¿Se llama? Sí, por algún camino Es medio así Como una canción Medio gitana Después de Touch Me En el disco Sigue Ana No Duerme De Almendra Sí Y la grabaron El disco está dedicado O en honor A la memoria Al talento No lo recuerdo Ahora literalmente A Spinetta Y a Y a Y a otro amigo Horacio Sí De Todos Tus Muertos Que era un amigo de la casa De hecho Conor tiene una canción Que la letra es de él Que es La Sopa del Diablo Del disco Yerba a Mala Nunca Muere Pero cuando Cuando pensaron En hacer Ana No Duerme Spinetta estaba vivo No sabíamos Que iba a pasar nada Yo ni me imaginaba Que Era Que podía morir así ¿Cobra para ustedes Otro sentido La canción Ahora La escuchan Desde otro lugar? Sí No sé Igual me hubiera gustado Que Que la escucharan Vivo Ah No, sí, obvio Me hubiera gustado No tener que poner eso Sabiendo que Que a vos te gusta Mucho Black Sabbath Por ejemplo Esa etapa más rockera De Spinetta ¿No? Pescado sobre todo Me gustaron todas las etapas De Spinetta La que menos consumí Justamente fue la de Almendra Una cuestión de edad Sí Y que eso Y después Las cosas que hizo Después de Almendra Estaban tan buenas Que Igual conocía Este tema Pero clásico Bueno Hay varios Yo tenía un disco Almendra Ahora hace mucho Y que tiene La La ventosa En la cabeza Y después De todo lo que ha hecho Spinetta De todo Siempre Me ha gustado Algunas cosas Más que otras ¿No? En alguna de las canciones Obviamente de las nacionales El autor Llegó a escuchar Tienen ideas Si llegó a escuchar Con Sky Que decís Que han tenido Una relación Esporádica No sé Parece que no No Si no Te sentirías Cómodo Incómodo Si aparece hoy Esta noche Sky Y dice Escuché la canción Y no No cómodo No incómodo Un poco Las dos cosas Si No sé Que se yo Mira Nosotros Un día fuimos a Uruguay Una banda uruguaya Que toca Un tema nuestro Que se llama Deseo Hició una versión Así más gótica Viste Del tema Y estaba bueno Se sintieron honrados Homenebrados Si Nos gustó Que se yo Nos dieron A la sensación Claro No es que hicieron El tema Después viene una canción Después de Ana No duerme De Almendra Viene Forever Young De Rod Stewart Que es una canción Que también No hubiera imaginado A ustedes Tocándola Ya la cantábamos Mucho Con mi ex Compañero Yorio ¿En serio? Cuando el tema Salió así Cuando el tema Estaba No sé Cantaba A mí me seguió gustando O sea La cantaban Para joder En el ensayo En la sala Lo pasaban En todos lados Porque el tema Era nuevo En ese momento Las giras Tratábamos Muchas cosas En las giras Dino Bravo José Vélez Uno es Una muñequera De Pugas Es una buena Una buena definición Esa está bien La canción Forever Young Tampoco es fácil ¿No? El tipo Tiene una voz Muy especial Si bien vos también Y de última No estabas buscando Sonar como él Pero no es una canción Simple me imagino No No fue fácil Y aparte En el caso De De Stewart Como banda Hay más instrumentos Tienen una banda Más grande Hacerlo sonar El tema No No es nada fácil Porque suena muy Ya la versión original De él Suena muy armado El disco cierra Con Hombres de Hierro De Gieco Si Más acridensado Lo hicieron más Si Más acridensado Que vendría a ser Más Más rockera Más rockandolera Un country Pero más Cridens Cridensco De Cridens Hubo en algún momento La chance De hacer alguna canción No No metimos ninguna O si No Siempre está el volumen 2 Si Y el 3 y el 4 Me decías recién Que con Yorio En su momento Cantaban Forever Young Nino Brau Y esas cosas Hoy Que cantan Que no está acá en el disco Que no sea obvio Ya Ya nos echamos a perder Eso cuando éramos muy jóvenes No quieren cantar más Se está moviendo muy Se van en un micro de gira O ahí ya Ni siquiera zapan No Se perdió un poco Eso Se perdió un poco La cantata El fogonazo Ahora están todos Con sus aparates Claro Vamos a ver una peli O te Escuchamos música Tampoco hacemos tantas Hay que trasladar las cosas A su época Uno era más joven Me iba el jueves Y hasta el domingo Estaba sin dormir Ahora no Ya no puede Hoy más del sábado No tirás No Dormir Tocar Comer Dormir Así es El orden de las canciones Fue fácil de definir Para mí va a ser el trabajo Perdóname El trabajo más difícil Una vez que terminaste el disco Es decidir Cómo vas a ordenar las canciones Eso se hace en el A veces Perdón Que interrumpa A veces se ordenan solas Se ordenan solas Es un random Y ahí listo Ahí no, no, no Perdón Se van acomodando El disco Arranca rockero Y termina más tranquilo Eso fue buscado O fue casualidad Claro Es una parte Y sí Es todo el clima Lo que pasa Que en este caso Es difícil Porque las canciones Son muy diferentes El hecho De que haya 10 artistas diferentes Y entre los 10 6 nacionales Y 4 Y que aparte No solo que son Digamos Disímiles A nuestra propuesta Sino entre sí También son bastante Sí Sí me costó Que lo hacemos Capaz que nos damos Poco tiempo Para hacerlo Yo que sé Este disco Por ejemplo Tuvo 8 ensayos Sí Pero tuvo 8 ensayos De cero No, que se ensayó Un poquito Después se cortó Un poco Antes de grabarlo Teníamos Ah, para grabarlo Para grabarlo Se hicieron 8 ensayos Cada uno Lo sacó en la casa 8 es mucho O es poco No, es poco Es poco Un poco Pero bueno Y les preguntaba Esta noche Van a tocar Las 10 canciones Y no imagino Algo Que esto sea Algo que se va A repetir Muy seguido ¿Por qué? No sé ¿Qué hay? ¿Mala onda? No sé Es raro Dije algo Que no te gustó No, no Es raro Que una banda Toque El disco entero Más de No, sí Obviamente Después algunos Van a quedar Yo te había preguntado Antes de arrancar la nota Si venían tocando Algunos ¿Cuáles ya venían tocando? ¿Cuáles ya venían presentando? Ana no duerme Yo caníbal Y creo que Hemos tocado No sé si en el interior Así O por Una casa con 10 pinos Pero fue también Mientras que estábamos Haciendo el disco Que nos venía bien Era como seguir Ensayando Los temas A ver Hoy están en el Teatro Vorterix Es un lanzamiento Un poco de respeto Un lanzamiento Vorterix El próximo show Después de esta noche ¿Cuáles? Ya saben ¿Lo recuerdan? No lo tenemos todavía No tienen Supongamos que Tienen un próximo show ¿Van a volver a tocar Las 10 canciones O no lo decidieron? No 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 No, no Pero también Por la cantidad de temas Porque vos pensás que Tener que tocar Estas 10 canciones Más 10 12 No sé Como mucho 14 14 De ustedes Es difícil También la lista Se puede hacer Medio plomazo Pero algunos temas Seguro Lo vamos a hacer Claudio, Hernán Muchas gracias Que tengan un gran concierto Esta noche Felicitaciones por el disco Disfruten del lugar Que está quedando precioso Teatro Vortelix Sí, está muy bien Gracias por Por haber accedido A la charla Y a esta transmisión En vivo por Vortelix Gracias a ustedes chicos Chicuelos Ahí tenemos